¡Epa! ¡Epa! ¿He visto el brillito? Chicos, he venido al centro de Madrid y hoy voy a hacer preguntas a desconocidos sobre el Mundial. Quien lo acierte, se lleva sobrecito. Vamos a ver cuántos saben del Mundial. Vale, voy a hacer preguntas bastante fáciles. Por ejemplo, te pregunto a ti, Eni. ¿En qué país se jugó el Mundial del 2010? 2010. ¿Cómo no lo sabes, cabrón? En Brasil. ¿Cómo que Brasil, cabrón? Sudáfrica. Old de Iniesta. Yo me acuerdo solo de que Shakira cantó el guacaguac. Mejor canción de todos los Mundiales, rebatible. Está guapo el outfit, ¿eh? Sí, sí, amigo. Amarillo con amarillo, amarillo con amarillo. Me falta algo rojo para el outfit. Tendría que haber tenido el Charmander. ¡Ostras! El Charmander hubiera sido clave. Chicos. ¿Qué coño hay alguien silbando? Tenemos que buscar un grupo de chavales. Que se note que sepan un poquito de fútbol, ¿va? Amigo. ¿Qué te pasa con la fuente, bro? ¿Cómo te atreves a volver? Dale, mira lo que está muerto. Es viernes tarde noche. Tiene que haber gente seguro. Sonido de sierra, MP3. Link en descarga. Vale. ¿Esta va a ser de verdad o mentira? La pregunta va a ser. Cada cuatro años, en cada Mundial, se fabrica un balón con una empresa diferente. Es mentira. Los Mundiales los fabrica Adidas. Y ahora sin una sierra de fondo, por favor. Siempre hay sonidos aquí por Madrid. Vale. Tienes que acertar una pregunta. ¿De verdadero o falso? Coño, si tú me has salido en TikTok. ¿Cuánto sabes del Mundial? ¿Crees que sabes lo suficiente? Sí. Vale. ¿Verdadero o falso? Cada cuatro años, una empresa diferente fabrica el balón del Mundial. De verdadero. ¡Falso, brother! Todos los años los fabrica Adidas. Pero como me ha caído bien, le vamos a dar un sobre. Ahora le sale Messi, ¿te imaginas? Nos van a salir Perú. Perú no es tan el Mundial, cabrón. ¡Lo tire! No lo conoce su madre, ¿ok? Pero ábrelo normal, cabrón, ¿qué haces dando la vuelta? Bueno, bueno. Bueno, carrasco. No pasa nada. Bueno, brother, encantado. Esto lo suena en YouTube, ¿vale? Hace buen pana. Que me ha puesto nervioso que abre el sobre del revés. Vamos a buscar los siguientes panas. Vale, la siguiente pregunta. ¿Qué animal fue escogido para ilustrar el Mundial de Rusia? ¿Qué tal, tío? ¿Tienes un segundo? Tengo un segundo. ¿Te puedo hacer una preguntita y si la aciertas tenéis sobre el Mundial? ¿Cómo te llamas? Iván. Iván, ¿cuánto sabes de fútbol? Entre poco y nada. Si yo te pregunto qué animal fue ilustrado el Mundial de Rusia, ¿qué dirías? Te voy a dar opciones, ¿vale? Un perro, un gato, un lobo o un loro. O sea, a Putin, ¿qué animal le pena? Un lobo. ¡Un lobo! ¡Efectivamente, un lobo! ¿Te lo quedas? ¿Es tuyo? ¿No te lo seguís? ¿Nadie? 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 ¡Pero vaya mierda! Un buen pana, un buen pana. Si acierta esta pregunta te doy un sobre el Mundial. ¿En qué año fue el primer Mundial? A ver, naranjito, pongamos que fue en el 82. Estamos en el 80. Pero está lejos del 82. Sí, sí, el 70. Vamos a poner, a ver, el Atleti de Bilbao, que es el primer equipo de Madrid, de España. Se supone que es el año 50. Hostias. ¿Te puede poner 1930-1940? ¡Eh! ¡1930! ¡Hue esto! ¡1930! Escoge, escoge uno, escoge uno. El del medio. Venga, y ábrelo. Ábrelo, ábrelo, a ver qué tenemos, a ver qué tenemos. ¡Eh! Jugadores de fútbol. Venga, a ver qué tenemos, a ver qué tenemos. Nada. Nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Alison, Alison, por turno del Brasil, bastante bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien. ¡Sí! ¡El último! ¡Nada! Bueno, ¿en qué se canta? ¿La de Puedes o la de Messi? Sí, la de Messi, sí. ¡Hola mío, encantado! ¡Qué vida más ronda! ¿Queréis participar? Sí, sí, sí. Quieren participar. ¡No me jodas, Quiero! Quieren participar, quieren participar, ya la gente va viniendo. ¡No me jodas! Vale, dame un segundito, bro, cuidado, Benny. ¿Qué sabéis de fútbol, bro? Pues este, ¿qué sabéis de fútbol? Yo soy de baloncesto. Yo soy de boxeo. De fútbol poco. Pues a ver... Ya que saben de fútbol, le voy a hacer una pregunta un poco más complicada. ¿Quién es el jugador apodado como Harry Potter? Harry, que es ni de coña, ¿no? ¡No, no! ¿Quién es el jugador apodado como Harry Potter? Harry Potter. Empieza por Harry. R. No. RSC favorito. Ricardo. Tu posición de la boca iba bien, ¿eh? Sí, sí. Ricardo Cuavez. ¡Eso! Le he dado pista, pero oye, la ha sacado. Era una pregunta complicada. ¡Uah! ¡Fuera, nada! Bueno, bueno. Le han tocado a los equipos. No está mal, no está mal, no está mal. Todavía nadie ha sacado a Messi Vamos a ver si alguien lo ha sacado hoy ¿Qué selección ganó el Mundial en el 1986? ¡Argentina, argentina! ¡Uuuu! ¡La primera! ¡Bárbaro, tú! Todo suyo ¡Más bien, no lo han robado, eh! Yo no lo he adivinado ni de coña ¡Qué grande! Ahora, por ser argentina Messi, por ser argentina Messi, ¿te imaginas? ¡Joder, ya no lo puedo ver! Están habiendo dificultades para abrir el sobre ¡Qué random es el centro! Ya ves ¿Vale? Hicimos a un... ¡Epa! ¡Epa! ¿He visto el brillito? Alemania en el 90 ¡Buena carta, eh! ¡Buena carta! ¡Buena carta, eh! Alemania, aunque se va afuera, pero en el 90 Ya ves que más está tocado, ¿qué pasa, no? ¡Nada, nada! ¡Todo como Juan Paulino! ¡Eh, eh! ¡Quimpenpenpen! ¡Quimpenpenpen! ¡No está mal, no está mal! ¡No está mal, no está mal! ¡Y nada! Bueno chicos, muchas gracias por participar ¡Vale! 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 Amigos tienes que empezar a cobrar por la foto No, 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 no Estoy flipado el man Nos queda un sobre chicos Nos queda un sobre A quien le hacemos la preguntita y que pregunta le hacemos Voy a buscar una pregunta Mucha gente hoy, eh Vamos una vuelta a la caseta y ya ¿Qué tal chicos? ¿Puedo hacer una pregunta rápida? ¿Sabes de fútbol? Bueno, vas a elegir a la profesora No pasa nada, ¿todos saben un poquito más sobre el otro fútbol? Si aciertas te doy un sobre ¿Cuántos Mundiales tiene Alemania? Ni a cuatro ¡Ah, era el que no sabía, el que no sabía! Todo tuyo, ábrelo, era el último Por ahora no te ha acabado nada interesante, igual es el tuyo La carta de Messi vale 300 euros Solo te digo eso Vamos, saca Messi ¿Eva? ¿Brilla? Vale, escudito de Portugal Bueno ¿Esto un mes? No tengo ni idea de quién es No le ha tocado nada, pero las cartas están chulas al menos ¡Muchas gracias, chicos! Chicos, ayer con las prisas se volvieron a despedir el directo Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y pues si te ha gustado dale a like, suscríbete Y nos vemos en la siguiente, ¡Adiós! Lo tiene muchísimo, bro Yo confío en ti Voy a poner esto en el centro Por si acaso Confío en ti ¿Qué hace? ¿Qué he hecho? ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, mira, mira! ¡Gol! 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 ¡Gol!